Tráfico, congestión, viento, frío y, sobre todo, sonrisas, emoción y una gran curiosidad teníamos todos los que nos dirigíamos al Estadio Olímpico de Pyeongchang. Los camiones llegaban de todas partes, sin costos y mostrabas tu ticket de entrada, sentados éramos 35.000 personas y en la entrada nos dieron una bolsa o maletita con algunas cosas todas para el frío por supuesto, una pequeña manta, bolsas térmicas para manos y pies, una almohadilla térmica para el asiento y un gorro. En realidad se esperaba más frío que el que tuvimos, en los ensayos el termómetro registró hasta 22 grados bajo cero de sensación térmica, temperatura menos 14, debido a esto, el comité organizador preparó 18 diferentes lugares o puntos de reunión para protegerse del frío unos minutos, además de 40 calefactores gigantes. Que son maravillosos, el problema es cuando te tienes que quitar de ahí, lo bueno es que fue suficiente, ya que la temperatura osciló entre los 3 y los 6 grados bajo cero, con sensación térmica de menos 10, es fuerte, pero no tanto como nos han tocado otros días. Niños de 3 o 4 años, jovencitos, adultos, adultos mayores todos siendo partícipes de un día que, sin duda, ya quedó en la historia. La unión de las dos Coreas en un evento como este, aunque no hay un acuerdo de paz ya establecido, podría ser la antesala del mismo, las miradas en el estadio y millones de personas a través de las pantallas alrededor del mundo, Pero, vieron como se estrechaban la mano Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Desfilaron 91 naciones con el Gangnam Style, entre ellos algunas figuras internacionales que llamaron la atención, como el japonés Noriaki Kasai, con 8 Juegos Olímpicos y que en Sochi 2014 ganó 2 bronces, Pero además el Ilhamer 1994, 20 años atrás, ganó plata, sorprendente. Tecnología, bailes típicos de fuego, luces creando figuras, música de Ion Lennon, voluntarios, juramentos, discursos, el gran encendido del pebetero, Con todo esto y muchas cosas más arrancaron formalmente los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, Roberta Rodríguez Lozano arroba hotmail punto com twitter arroba a Roberta Deportes Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos de Invierno.